Con la información del mundo de los espectáculos, continuamos con mucho más. Bueno y fíjese que el clima está afectando al Aeropuerto Internacional Aurora y tenemos información ahora de autoridades que han cerrado el Aeropuerto Internacional precisamente por problemas de niebla. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Interología han confirmado que debido a la intensa niebla se ha cerrado temporalmente el Aeropuerto Aurora el cual cuenta con poca visibilidad, a tan solo dicen unos 500 metros de visibilidad por lo que al momento se trabajan a mínimos operacionales. Se espera que la situación mejore a partir de las 8 y media de la mañana pero si usted estaba por tomar un vuelo, está camino al aeropuerto, tiene algún plan o alguien que venga entonces de vuelta a Guatemala tomando en cuenta que podrían haber atrasos en el aeropuerto en la partida y llegada de vuelos porque los cierran temporalmente por intensa niebla. Nosotros más adelante retomaremos esta información, le contaremos entonces cuando sea revierto el aeropuerto, dicen que la situación podría mejorar a partir de las 8 y 30. Vamos a seguir con más. Justamente hablando del clima y cómo está afectando al territorio nacional, continuamos con este recorrido. Vamos con la reina. Y es que este es el panorama que se presentaba para hoy, el resto de la jornada, pero también vamos a conocer cómo se encontrarán las temperaturas para los próximos 4 días y ahí el inicio de este fin de semana. Vemos entonces temperaturas que bajan a los 18 grados centígrados, se repiten a lo largo de estos días, jueves, viernes, sábado y domingo y temperaturas máximas que oscilan entre los 25 y 28 grados. El común denominador entonces para el resto de la semana, las lluvias y las posibilidades de tormentas eléctricas que tendremos especialmente en la ciudad capital. Este miércoles esperan durante horas de la mañana que los cielos se encuentren pues parcialmente cubiertos con probables tormentas eléctricas por la tarde. La máxima que tendremos para hoy miércoles será de 26 grados centígrados y la mínima será de 18 grados centígrados con posibilidades de lluvia de un 80% que se extiende a lo largo de la semana para que ustedes lo tomen en consideración, especialmente el occidente de nuestro país, suroccidente y también en la meseta central. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Tenemos que continuar aún con más en BLM Noticias. Así es, pero será después de esta pausa comercial. Andamos entonces. Equipos de Rayos X del Hospital San Juan de Dios dejan de funcionar y agravan la crisis de este centro asistencial. Además, con la finalidad de evitar más accidentes de autobuses de pasajeros, Dirección General de Transporte realiza inspecciones y verificaciones. Y al cierre, venezolanos solo trabajarán lunes y martes ante crisis energética. Gobierno decreta descanso de miércoles a domingo. Hablamos de los deportes, todos los detalles de la Champions League.